Los miembros del ALBA aseguran que la iniciativa propuesta por un grupo de congresistas de Estados Unidos no es más que un bloqueo económico que atenta contra el bienestar, la seguridad, el trabajo y la paz y constituye una perversa pretensión de imponer un bloqueo económico al pueblo y gobierno de Nicaragua. En la misiva enviada al gobierno de Nicaragua, los países de la Alianza Bolivariana aseguran que la NICA Act es un nuevo intento imperialista de apropiarse de Nicaragua y desestabilizar al país que vive en paz. El NICA Act, una iniciativa de ley que ya fue entregada a la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, propone imponer sanciones a Nicaragua si no muestra cambios que demuestren su intención pluralista, inclusiva y democrática. La misma ha sido criticada por el gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos, al tiempo que ha sido aplaudida por la oposición del gobierno sandinista.